Cada beso es un momento que se va Un instante, un trozo, pequeñito de tiempo Los recuerdo para hacernos eternidad Respirarlos cada vez que se me nuble el cielo Yo te quiero y no quiero despertar De este sueño que se hace realidad Un deseo que no puedo contener Yo te quiero y te vuelvo a querer Si supieras explicar lo que me haces sentir Cada vez que no estás aquí Si supieras lo mal que me siento sin ti Cuando estás lejos de mí Sentimientos que me hacen ser feliz O me matan poco a poco cuando no te tengo Por mi cuerpo va fluyendo un frenesí El anhelo de los besos que busco en mis besos Yo te quiero y no quiero despertar De este sueño que se hace realidad Un deseo que no puedo contener Yo te quiero y te vuelvo a querer Si supieras explicar lo que me haces sentir Cada vez que no estás aquí Si supieras lo mal que me siento sin ti Cuando estás lejos de mi Cuando estás lejos de mi Si supieras explicar lo que me haces sentir Cada vez que no estás lejos de mi Si supieras lo mal que me siento sin ti Cuando estás lejos de mi Cuando estás lejos de mi Y no sé decir que todo está del revés Cuando tú no me besas Y no sé decir bien que no puedo entender Que te llevo debajo de mi piel Que te llevo debajo de mi piel Yo te quiero y te vuelvo a querer Si supieras explicar lo que me haces sentir Cada vez que no estás aquí Si supieras lo mal que me siento sin ti Cuando estás lejos de mi Si pudieras explicar lo que me haces sentir Cada vez que no estás aquí Cada vez que no estás aquí Si supieras lo mal que me siento sin ti Cuando estás lejos de mi Cuando estás lejos de mi